Hola, soy Carmen, voluntaria de Protección Civil de Cartagena. Ojalá no tuviéramos que recordar con nuestros mensajes que se cumplan las medidas para frenar la expansión del coronavirus. Ponte la mascarilla y evita aglomeraciones para que los hospitales y las UCI se vacíen y la COVID-19 deje de ocupar gran parte de nuestro trabajo como voluntarios. En tus manos está evitar que la situación empeore aún más. ¡Gracias!